Con el fin de conocer la versión sobre esta ruptura de relaciones humanas entre los alumnos de la carrera de construcción civil y el docente Douglas García Guamaní, el equipo de prensa de Central Noticias dialogó con la licenciada Doris Elizabeth González Alejos, directora del Tecnológico Chincha, quien indicó que dicha acusación y procesos aún están en investigación. Miren, hay un reclamo de los jóvenes de construcción civil, sí, en contra del profesor Douglas García Guamaní, donde ellos solicitan que el profesor no les enseñe, que no entre al aula. Nosotros, como personas que dirigimos la institución, junto con el profesor Nicolás Luján, que es jefe de unidad académica y el jefe de área de construcción civil, tenemos que hacer la distribución de los cursos a cada docente y como docente nombrado le corresponde 20 horas de clases. En ese sentido, nosotros hemos cumplido con la norma de distribuir las horas de clases. Nosotros no podemos cargar un solo salón a un docente, entonces no podemos evitar que el docente entre al aula. Entonces, los jóvenes han reiterado su pedido ahora que vieron ya la distribución de los cursos y ven que el docente se encuentra en el aula, no se encuentra designado al aula, ellos se niegan a entrar a clases porque ellos aducen que el docente estaría aplicando malos tratos, afectando su estado emocional y psicológico. Nosotros hemos seguido el debido proceso, se ha cursado la queja de los jóvenes al jefe del área para que el jefe del área, a su vez, haga el conocimiento del docente y el docente realice su descargo, porque eso es lo que se debe hacer en este tipo de situaciones. Nosotros hemos cumplido con todos esos pasos. El ingeniero Parreño, Luis Emilio Parreño Tipián, le ha cursado al profesor Douglas el memorándum, adjuntándole la copia de los reclamos de los jóvenes. Entonces, esperando la respuesta del profesor Douglas, se ha pasado casi dos semanas. Nosotros hemos estado en una visita del Ministerio de Educación por una semana completa, trabajando de 8 a 8 de la noche en la actualización de planes de estudios. Entonces, eso quedó a un lado porque hemos estado muy ocupados. Entonces, han pasado semanas y el profesor Douglas no contestó, no descargó. El viernes se le llamó a reunión a profesor Douglas. Hemos tenido aquí una reunión con el Comité de Procesos Disciplinarios, con el jefe del área académica, con el jefe de unidad académica, mi persona, y el profesor Douglas. Bueno, nos hemos reunido. Se ha levantado un acta en donde él se compromete a mantener buenas relaciones con los estudiantes. Incluso nos ha pedido que entremos al aula para que seamos testigos de la clase. Pero los jóvenes, ellos aducen estar cansados de esas promesas y que el profesor cambia dos semanas y, supuestamente, dos semanas nuevamente, vuelve a maltratarlos, le vuelve a insultar, porque eso dicen en su documento. Entonces, ayer conversé con el delegado y el presidente del aula y le dije, pues, no, yo necesito el acta que se firmó, que se levantó el viernes, que la tengo ahí, pero el profesor Douglas no la ha firmado todavía. Él dice que él quiere leerla con paciencia, son como seis hojas. Entonces, necesito esa acta firmada para pasarlo al Comité de Procesos Disciplinarios, porque es lo que se estila ya. La institución cuenta con un Comité de Procesos Disciplinarios en donde están tres titulares y tres suplentes, los cuales van a ver el caso. Entonces, ellos, yo entiendo que tienen la preocupación, porque sí, están perdiendo ya dos semanas de clases. Entonces, entiendo que tienen esa preocupación, no sé cómo han llegado a la prensa, pero, bueno, también es función de ustedes preocuparse por lo que sucede en las instituciones. Pero nosotros no lo estamos desatendiendo a los jóvenes, nosotros estamos preocupados por su seguridad, por su equilibrio emocional, que tengan docentes que los traten como debe ser y que apliquen la pedagogía como debe ser. Y también tenemos, por otro lado, al docente nombrado, que tenemos que seguir los debidos procesos, ¿no? Por más que haya indicios de que los jóvenes tienen la razón, nosotros tenemos que cumplir los plazos, que seguir la documentación necesaria y poder llegar a conclusión, ¿no?, con los jóvenes. Ese tipo de actividades que están sucediendo al interior de la institución, no merma un poco la buena imagen del trabajo que se han desarrollado limpiamente desde tanto tiempo. Sí, 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 sí. Es por eso que yo le dije a los jóvenes que en el día de hoy yo debo pasar ese informe al Comité de Proceso Disciplinario para que ellos actúen, porque eso daña la imagen de la institución, ¿no? Estamos hablando de dos semanas, profesor, los perjudicados acá se ven que son los alumnos, un profesor que pone sobre el nombre de los alumnos, no los respeta, les da ese cobro indebido, favorece a ciertos familiares, según denuncias, se jala a 30 y tantos alumnos y solamente beneficia a la nuera o al hijo. Claro, miren, joven, señor periodista, la denuncia de los jóvenes no dice nada de beneficio a la nuera y al hijo, no dice nada de cobro de dinero, lo que sí dice es que hay un maltrato psicológico, que hay un, como usted menciona, que les pone apodos, pero eso tenemos que probarlo, porque usted sabe que el docente va, hay presunción de inocencia, entonces los jóvenes tienen que probarlo. Pero no está dilatando el profesor en todo caso porque pide unos tiempos para firmar las hojas, las actas, es dilatarlo por parte de él, beneficiarse a él y seguir maltratando a los alumnos, quizás, ¿no? Los jóvenes no están entrando, claro, o sea, ya no tienen contacto con él, no tienen contacto con él. Bueno, el tema es, como les digo, es que estamos siguiendo el debido proceso y el debido proceso tiene plazos, ¿no? Ahora, a ver otra situación de que nosotros los separemos, ¿qué efecto tendríamos nosotros como autoridad? Que el profesor nos denuncia también, porque existe la presunción de inocencia mientras se demuestra lo contrario, ¿no? Tampoco nos digo a los que los jóvenes estén mintiendo, pero para los efectos de una sanción yo tengo que contar con las evidencias, ¿no? Ya se han levantado las actas. Ustedes no se imaginan la cantidad de documentos que existen que se van a pasar al Comité de Procesos Disciplinarios para que ellos puedan actuar, ¿no? Hay memorándum que yo he pasado con los involucrados, ¿no? ¿Usted no va a decir que se puede demorar dos años? No creo, no, 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 le he dado casos en donde nosotros hemos actuado, el problema sucedió en noviembre, nosotros en diciembre hemos mandado todas las pruebas de las entrevistas que hemos hecho a todos los estudiantes involucrados, nosotros hemos mandado a ICA, ICA ha vuelto a hacer el proceso, nuevamente ha vuelto a llamar al Comité de Ética, ha vuelto a llamar a todos los docentes, se ha vuelto a llamar a los estudiantes que participaron del hecho y la sanción ha salido en dos años, ¿no? Entonces yo no le digo que esto va a demorar dos años, sino que estos procedimientos de sanción tienen que seguir pasos en donde nosotros tenemos que cumplir hasta donde es nuestra responsabilidad.